Juan Aventaño No lo he podido superar, me cuesta pasar ese trago amargo Yo no soy un hijo de él, pero pa' mí él casi fue mi padre Pero quiero darle a saber que yo ya cobré su sangre por sangre Usted siempre fue mi maestro sin libro de texto para enseñarme Por eso le agarre cariño, pues siendo sobrino me hizo compadre Cuando me acuerdo de su muerte, respiro más fuerte y me hierve la sangre Cuando supe, supe accionar, tuve que pelear, no pude aguantarme Me fui correnteando la muerte, buscando al valiente Pa' darle en la madre, quería matarlo frente a frente No como el corriente hizo con mi compadre Me dio gusto verlo caer, mirando su pie, desprender su brazo Mi dedo firme en el gatillo, pensando en mi tío Lo hice pedazo No me la estoy dando de bravo, pero pago caro pa' echar nuestro nombre Yo fuise de frente en la cuesta pa' darle la muestra Como mata un hombre Al rato le llevo la banda, compadre del alma Ya ven que es su sangre Cuando me acuerdo me echo un trago Y pensando lo hago en usted, mi compadre Y pensando lo hago en usted, mi compadre del alma